Bueno, hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Y este es mi último video antes de salir del servicio militar Ahorita me encuentro dentro de un taxi, como pueden ver estamos manejando Me dirijo a la casa de Juan, porque Juan ya llegó a Corea y nos vamos a ver con Jex también los tres Y la meta más grande de hoy es verlo, porque no lo he visto por como un mes y medio, casi dos meses Y también si es posible vamos a comprar los boletos de avión para ir a los demás países Entonces estoy súper súper contento, en el próximo video me van a ver ahí ya afuera Ya nomás soldado el 15 de febrero, y pues sí, un día muy muy feliz para mí Bueno, me tuve que bajar porque el semáforo no estaba funcionando, nunca me había pasado algo así Entonces voy a montar la patineta hasta allá, bueno ya casi veo la casa de Juan, está por ahí enfrente Y de hecho también este video es como un video de anuncio, va a ser súper corto el video, lo siento Pero tengo que dirigirme al ejército, a mi puesto en el servicio militar hoy mismo y por eso va a ser corto Pero bueno, antes de entrar se me antojó algo de acá Creo que mientras estemos en la casa de Juan tratando de comprar los boletos de avión Podríamos estar tomando un café tal vez, creo que les voy a llevar café a Jax y Juan Bueno ya estoy en la casa de Juan ¡Ey! ¿Qué más fue? ¿Cómo están? Miren, Juan se ha puesto más guapo, no sé qué se hizo La barba, la barba y el bozo Ah, es eso ¿Perdiste peso también o qué? No sé, no sé qué le pasó pero Wow, se ve muy bien, se ve muy bien Colombia me ponía así Sí, tengo que ir a Colombia ya más rápido Hace mucho que no vengo acá a su casa Sí, bastante demasiado Juan, estabas en Colombia ¿Tres meses más o menos? Tres meses, wow Por eso es que no lo han visto, pero bueno, acá está Juan También llegó Jax ¡Hola! Y lo que es bueno también es que llegó el pollo Llegó el pollo Que pedimos Llegué a tiempo, ¿eh? ¿Qué importa si Jax llegó? Llegó el pollo Si Jax acaba de llegar Y pues trajiste No, la comida me sigue Ok, ahorita está en vivo A ver si se puede Sí, sí ¿Sí? Ya compró ¡Yeeeh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Es que llevamos como tres horas Tratando de comprar los boletos Tres horas o algo así Uff, tenemos los boletos Eh... Pues sí, así Bueno, ahorita Ahorita Ok ¡Hobre de mío! Sí, vamos a comp... Estamos comprando cada uno el suyo Así, entonces... ¡Uuuh! ¡Nos vamos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Nos vamos! ¡Uuuh! 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 Y hasta vamos a estar en los mismos vuelos Sí Los mismos vuelos ¡Uuuh! ¡Qué emoción! Vamos a estar por como más de un mes Juntos y en los mismos vuelos Y en los mismos lugares Estamos súper emocionados Aunque nos tardó como unas tres horas Para decir todo esto Es porque lo pensamos muy, muy bien Sí Y pues sí Menos malo Falta comprar los vuelos internos Ajá De... ¡Colombia! Ah, dígamosle las fechas A Bogotá Desde la Ciudad de México El día 20 de marzo Eh... Bueno, internamente En Colombia vamos a hacer muchos viajes De Bogotá a Lima El día 18 de abril Y estaremos hasta el día 25 de abril en Lima Y salimos ese día para Argentina Exactamente para Buenos Aires Y nos quedamos en Argentina Hasta el día 2 de mayo Que es el día que vamos desde Buenos Aires Hasta México Llegando el día 3 de mayo a México Porque el vuelo va a estar muy largo Ajá Y sí Es más de como el itinerario Sí, sí Ah, estábamos súper emocionados O sea, yo voy a estar en México Por como un mes más o menos Y después nos vamos a subir Al mismo avión Y viajar juntos Por ese mes Casi mes y medio, ¿verdad? Sí, ve Podemos en este momento Reservar las villas Si queremos Sí, vamos También este video Como les había dicho Va a ser muy muy corto Porque el 15 de febrero Voy a estar subiendo El video en donde Pues salgo del ejército Y también voy a anunciar Que tan a menudo Voy a subir los videos Bueno, sí Y desde ahora Más y más cosas Van a pasar Porque pues Puede estar saliendo del ejército Vamos a estar viajando juntos Nos vamos a poder ver Por ahí hasta mitad de año Vamos a estar juntos Entonces Sí, sí Sí, de verdad Si les queríamos videos De todos estos meses pasados Ya nos vamos a desatrasar En los próximos meses Sí Van a tener muchos videos Tantos que se van a cansar De vernos a nosotros Exacto Y bueno Después de todo Ya nos estamos preparando Para salir Juan se va a quedar En su casita Yo me tengo que regresar A mi puesto En el servicio militar Y yo me voy por ahí De peda Bueno, entonces Nos vemos el 15 de febrero Adiós